¿Qué es el cambio de cambio? El presidente habla de continuidad, dice que continuidad es democracia. Este gobierno fue una falacia al tema del cambio, han incumplido sus promesas de campaña, han destruido la democracia, hemos bajado 58 puntos en la institucionalidad, estamos mal vistos no solamente en Italia sino en Centroamérica que dicen que Martinelli es la peor amenaza para la democracia después de Daniel Ortega. Entonces si el gobierno fuera democrático y bueno sí, pero este gobierno no es ni bueno ni democrático. Los únicos que dicen que este país institucionalmente va bien es el propio gobierno y los allegados a este. Todos los demás nos hemos dado cuenta que aquí no se cumple la ley, aquí no se cumple la constitución, aquí realmente no se cumple la institucionalidad del país, aquí realmente no hay separación de los poderes, aquí realmente no se está jugando bien el juego democrático. Porque el gobierno solamente le interesa en eso para hacer negocios, pero no han resuelto el tema de la canasta básica, no han resuelto el tema del transporte, no han logrado superar la inseguridad del país. Los problemas de la gente no los están resolviendo, aquí están haciendo todas las obras con sobreprecios para hacer un gran negociado. Pero los problemas de la gente, del panameño común no los han resuelto. Las mega obras son buenas, pero el progreso en los países no se mide en las obras, se mide en la felicidad de la gente. ¿Sabemos entonces que ese aeropuerto internacional que será el más grande de Centroamérica, el parque de Paitilla, las hospitales no necesarias? Sí, a mí me parece que son buenas y así como el proyecto Corundú y otras mega obras que está haciendo este gobierno. Pero lo que está haciendo mal es que a raíz de eso está destruyendo la democracia, está destruyendo la institucionalidad, la inseguridad sigue igual o peor, la canasta básica sigue por las nubes. Él prometió al ser un experto en supermercado que iba a bajar la canasta básica. Entonces yo estoy de acuerdo con las mega obras siempre y cuando se resuelvan también los problemas de la gente, que es mucho más importante que las mega obras. Deberían hacer las dos cosas paralelamente porque una sin la otra es un desequilibrio. Falta decencia, prestancia, amor al país. Si tú amas a tu país, no le vas a robar a tu país. Ellos tienen que saber que la política es un medio para la construcción del bien común. Pero a estos partidos solamente les interesa llegar al poder y no saben cómo resolver después los problemas de la gente y no saben cómo se maneja la cosa pública. Han engañado al pueblo, le han bajado la esperanza a todo un pueblo que quería realmente una transformación en el país y demostraron ser indecentes, chavacanos y problemáticos.